Anhelamos tu presencia Tu presencia Señor No hay nada mejor que tu presencia Señor No hay comparación eres lo que anhelo Tu presencia Dios He probado de ti el más dulce amor Quien me liberó y mi vergüenza quitó Tu presencia Dios Bienvenido Santo Espíritu Inúndanos con tu presencia Tu gloria es lo que anhelamos hoy Ser llenados con tu presencia Dios Bienvenido Espíritu Santo a este lugar Oh visítanos Señor, oh visítanos No hay nada mejor que tu presencia Señor No hay comparación eres lo que anhelo Dile tu presencia Dios He probado de ti el más dulce amor Que me liberó y mi vergüenza quitó Tu presencia Dios Tu presencia Dios Inúndanos Señor Bienvenido Santo Espíritu Inúndanos con tu presencia Dios Inúndanos con tu presencia Dios Tu gloria es lo que anhelamos hoy Ser llenados con tu presencia Dios Bienvenido, bienvenido, bienvenido Ese lugar en su presencia Dios Santo Espíritu Santo, Espíritu Inúndanos con tu presencia Dios Enúndanos con tu presencia Dios Tu gloria es lo que anhelamos hoy Oh llenanos O llenanos con tu presencia Dios Bienvenido, bienvenido, bienvenido Este lugar Señor, oh visítanos Santo Espíritu Inúndanos con tu presencia Tu gloria Ser llenados con tu presencia Dios, bienvenidos a tu Espíritu Inúndanos con tu presencia Tu gloria Es lo que anhelamos hoy Ser llenados con tu presencia Dios, anhelamos tu presencia Señor Invocamos tu presencia Oh, bienvenidos a tu presencia Oh, bienvenidos a tu presencia Es que te anhelamos Tu gloria es lo que anhelamos Ser llenados con tu presencia Dios, bienvenidos a tu Espíritu Inúndanos con tu presencia Tu gloria Tu gloria es lo que anhelamos Ser llenados con tu presencia Dios, levanta fuerte ese aplauso Levanta fuerte ese aplauso El rey Aleluya Aleluya Y donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Así que vamos a celebrar Que somos libres en Cristo ¿Cuánto dicen amén? Gracias Señor por tu llenura Gracias Señor por tu visitación Nos gozamos en ti Aleluya Me has dado libertad Salí de mi prisión Tu gran poder en mí rompió Las cadenas de mi gran opresión Me has dado salvación Cautivo ya no soy No vivo más condenación He sido libre por su gran amor Y decimos Libertad Tú me has dado Libertad De mis cadenas Libertad No soy esclavo Soy tan libre Puedo casi volar Toda la iglesia Libertad Tú me has dado Libertad De mis cadenas Libertad No soy esclavo Soy tan libre Puedo casi volar Hasta Libertad Salí de mi prisión Tu gran poder en mí rompió Las cadenas de mi gran opresión Dile Me has dado salvación Cautivo ya no soy No vivo más condenación He sido libre por su gran amor Y por eso cantamos Libertad Tú me has dado Libertad De mis cadenas Libertad No soy esclavo Soy tan libre Puedo casi volar Libertad Tú me has dado Libertad De mis cadenas Libertad No soy esclavo Soy tan libre Puedo casi volar Una vez más Atenas Libertad Libertad No soy esclavo Soy tan libre Puedo casi volar Libre soy en Jesús Libre soy por su cruz He visto en Él la luz ¿Por qué no vienes tú? Libre soy en Jesús Libre soy por su cruz He visto en Él la luz ¿Por qué no vienes tú? Libre soy en Jesús Libre soy por su cruz He visto en Él la luz Porque no vienes tú Libre soy en Jesús Libre soy por su cruz He visto en él la luz Porque no vienes tú Libertad, tú me has dado Libertad de mis cadenas Libertad, no soy esclavo Soy tan libre, puedo casi volar Libertad, tú me has dado Libertad de mis cadenas Libertad, no soy esclavo Soy tan libre, puedo casi volar Oh, sí, Señor, tú me has dado Libertad, tú me has dado Libertad de mis cadenas Libertad, no soy esclavo Soy tan libre, puedo casi volar Una vez más, toda la iglesia dice Libertad de mis cadenas Libertad de mis cadenas Libertad, no soy esclavo Soy tan libre, puedo casi volar Libertad, tú me has dado Libertad de mis cadenas Libertad, no soy esclavo Soy tan libre, puedo casi volar Libertad, no soy esclavo Libertad, no soy esclavo Somos libres en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Y cuando hay un pueblo libre que alaba a Dios Pasa algo y es que no podemos dejar de adorarle Es que no podemos parar de exaltarle Es que no podemos parar de adorarle ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Te adoramos, Señor, con pasión Te adoramos, Señor, con hambre y con anhelo De más de ti, Jesús Toda rodilla se doblará delante de Él Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Amén ¡Gózate de la presencia del Señor! Toda rodilla se doblará delante de Él Es Jesucristo, Dios por siempre Y toda lengua, toda lengua Y toda lengua confesará delante de Él Es Jesucristo, Dios por siempre Una vez más, de allá arriba, todo el mundo A ver, toda rodilla Toda rodilla se doblará delante de Él Es Jesucristo, Dios por siempre Y toda lengua confesará delante de Él Es Jesucristo, Dios por siempre Y por eso No, no puedo parar de alabarle 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 Gloria a tu nombre, toda rodilla se doblará delante de Él Es Jesucristo, Dios por siempre Y toda lengua, toda lengua Y toda lengua confesará delante de Él Es Jesucristo, Dios por siempre Una vez más, toda rodilla, a ver Toda rodilla se doblará delante de Él Confesará delante de Él El que es Jesucristo, Dios por siempre Y no, no puedo parar de alabarle 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 No, no puedo parar de cantarte, 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 porque es tu amor que me hace cantar, Señor. Y no, no puedo parar de cantarte, no, no puedo parar de cantarte, no, no puedo parar de cantarte, no puedo parar de adorarte, aleluya Y no, no puedo parar de adorarte, no, no puedo parar de adorarte, no, no puedo parar de adorarte, Cristo Gloria a tu nombre Jesús Ese es mi mayor deleite Señor Adorarte a ti Oh gózate Te bendecimos Hay plenitud de goce en la presencia del Señor Delicias a su diestra ¿Cuántos dicen amén? Gracias Señor por el privilegio de estar en tu presencia y adorarte Señor Gracias por el privilegio de que nos visites Señor Gracias porque tú tienes memoria de nosotros Señor Oh gracias Señor Queremos adorarte en esta hora Jesús Queremos darte Señor De tanto bueno que tú nos has dado Señor Aleluya Quiero invitar a la congregación A unirse en esta oración Aleluya Vamos a proclamar al Rey de Reyes y Señor de señores Vamos a decirle Señor yo me rindo delante de ti Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a ti Mi voz Que mi adoración Sea grande a ti Mi deseo Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Que mi adoración Sea grata a ti Si esta alabanza expresa el sentir de tu corazón Si tú quieres hoy tocar el corazón de Dios con tu adoración Yo quiero invitarte a no quedarte a medias Yo quiero invitarte a que no seas un espectador Yo quiero invitarte a que tú hoy con tu alabanza, con tu adoración Tú dices Señor yo quiero hacerme sentir Yo quiero Señor que tú me puedas ver Yo quiero Señor que tú me puedas escuchar Yo quiero tocar tu corazón Señor Yo quiero provocar Señor deleite en ti Padre yo quiero levantar una alabanza Yo quiero levantar una adoración tan genuina Tan genuina Señor Que pueda perfumar tu trono Aleluya Si es el sentir de tu corazón Cántalo conmigo Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Sea grata a ti Es que deseo Mi deseo Es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración Sea grata a ti Cuántos pueden decir Cuántos pueden decir No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Cuántos pueden decir Cuántos pueden decir No hay nadie como tú No lo hay No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco A tu trono A tu trono Glorificate Rey de reyes Señor de señores Exaltado Exaltado seas hoy Mientras me acerco A tu trono Glorificate Pero quiero Quiero fortalecer el llamado A los que quieran pasar aquí al frente Y recibir oración en este momento Hoy tenemos muchísimas cosas Que queremos hacer Para completar este tiempo de adoración Y queremos apretar bien Es casi un crimen Detener esta bella alabanza Vamos a cantar una vez más Mientras estamos aquí delante De la presencia del Señor Pero vamos a estar adorando a Dios En muchas maneras Diferentes Pero complementarias Esta tarde Así que Pasen por acá Los que quieran traer Sus peticiones delante del Señor Acciones de gratitud Delante de Él Expresiones de Nuestra necesidad absoluta De Él Y de su intervención En nuestras vidas Vamos a llenar este lugar Acá de Almas Peticionando Y tocando a la puerta del Señor Como la viuda Buscando Justicia Delante del juez La única diferencia Es que este juez Es un juez Misericordioso Justo Que no tiene que ser Implorado demasiado Para Él atender Porque su corazón Ya está preparado Para bendecirnos Y ministrar nuestra vida Pase bien hacia adelante Y si es la primera vez Que usted está aquí En la iglesia Y siente del Señor Este lugar No pertenece a nadie Excepto al Espíritu Santo Y a las almas Que necesitan un toque Del Señor En esta tarde Amén Pase por acá Presente Comienza a presentar Sus peticiones Delante del Señor Ahora Y deje que Dios vaya Tocando su vida Vamos a cantar ese coro Rey de Reyes Señor de Señores Exaltado Mientras me acerco A tu trono Glorificate Decimos Rey de Reyes Señor de Señores Exaltado Seas hoy Mientras me acerco A tu trono Glorificate Rey de Reyes Rey de Reyes Señor de Señores Exaltado 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 Seas hoy Mientras me acerco A tu trono Glorificate 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 Gracias Señor Gracias por tu presencia En este lugar Padre Venimos hambrientos Y sedientos De ti De tu toque Vivificante Señor De tu palabra De esperanza De consuelo De validación De sanidad De restauración Mira tu pueblo Padre Venimos delante de ti Ahora Esperanzado De un toque tuyo Señor Como tantos personajes En tu palabra Padre Que clamaron a ti En un momento De apremio De necesidad Y tu estuviste allí Listo para responder Inquiriendo Acerca de nuestra necesidad Padre Y vemos que Tu Señor Jesús Nunca Rechazaste Nunca enviaste A alguien de regreso Con las manos vacías Así que este pueblo Señor En fe Se presenta Delante de ti Señor Como yo lo hago También junto a ellos Señor Por mis propias necesidades Y pedimos que Nos toques Nos toques con tu Cetro Señor De autoridad De poder De gracia De virtud De vida Y que respondas A nuestro clamor Señor No somos merecedores De un toque tuyo Padre Pero una mirada tuya Un toque de tu espíritu Puede cambiar Totalmente El giro de nuestra existencia Padre Yo presento a mis hermanos Y los traigo Ante tu trono de gracia En esta noche En esta tarde Padre Y en el nombre de Jesús Bendigo tu vida Bendigo tu salud Bendigo tu hogar Tu matrimonio Tu trabajo Tus emociones Los problemas que estás Procesando en este momento Las preguntas No contestadas Las peticiones Que todavía no han recibido La respuesta Que tu necesitas Pero en el nombre de Jesús En esta tarde Declaramos Que el Señor Mira sobre ti Y extiende su mano Sobre tu vida Y te extiende Su gracia Señor recibimos Fuerzas Nuevas fuerzas Porque tu palabra Dice así mismo Que los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Pero los que esperan A Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Aleluya Levantarán alas Como las águilas Padre Y nosotros creemos Que en esta tarde Levantamos alas Para viajar Grandes distancias Y para llegar Al lugar De descanso Por medio De tu poder Señor Levantaremos alas Como las águilas Correremos Y no nos cansaremos Caminaremos Y no nos fatigaremos Padre Porque estamos En tu poder Yo declaro Que la prueba Por la cual Tu estas pasando Es simplemente Un escalón Es solamente Un ejercicio Para llevarte A un nuevo nivel De grandeza En el espíritu Y en el nombre De Jesús Anuncio Que el enemigo Nunca prevalecerá Contra ti Ninguna fuerza De este mundo Porque si Dios Es con nosotros Quien contra nosotros Quien podrá Acusarnos Si Dios No justifica Amén Quien podrá Condenarnos Cristo es el que murió Aun el que resucitó Por nosotros De que podremos carecer Por largo tiempo Si el Señor Lo ha dado todo Para nosotros Si su mano Se abre A nuestro favor En el nombre de Jesús Concibe una gran visión Ahora para tu vida Una visión De progreso De salud De vigor Para tu vida De crecimiento Y cambios Extraordinarios Que Dios va a hacer En tu vida De triunfo Sobre las olas Que quieren hundirte De crecer Cada día Más y más Y acceder A otro nivel De gloria Porque vamos De gloria En gloria Amén Vamos de crecimiento En crecimiento Vamos de victoria En victoria Y aún las pruebas Que tenemos El Señor Las usa Para fortalecernos Y llevarnos Más lejos Así que nosotros Declaramos Que nada De este mundo Nos ahogará Ni los ríos Ni las llamas Nos consumirán Porque el Señor Ha dado una palabra De amor Y de protección Para nuestras vidas Recibe Nuevas fuerzas Y mantente En la batalla Hasta que oigas Ese gigante Caer como un árbol Gigantesco A tierra Delante de ti En el nombre De Jesús Nos apropiamos De toda bendición Celestial En los lugares Celestiales Toda bendición Espiritual La recibimos De nuestro Padre Pueblo Tú has sido llamado A la grandeza Tú has sido llamado A la victoria Tú has sido llamado A la gran provisión Tú has sido llamado A prevalecer Contra viento Y marea Y vendrán pruebas Sí Pero todas El Señor Las usará Para tu gloria Y para tu grandeza Y para tu avance Y tu crecimiento Saldrás airoso De toda prueba Por la cual tú pases Y declaramos Que los mejores tiempos Para nosotros Están por delante En el nombre de Jesús Y que todo lo que sucede Es simplemente El Señor Deleitándose En preparar Esa mesa Delante de nosotros El tiempo de espera Es simplemente Porque Dios Tiene algo grandioso Para ti Así que gracias Señor Lo recibimos Lo recibimos Es mío Es tuyo Es nuestro En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios Dice Recibe esa gracia Y esa gloria Del Señor En tu vida Amén Gracias Señor Gracias Jesús Amén Amén Amén